¡Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de Miquel! ¡Qué rechudo es Arcelia, un rumbo ferrense de la tierra caliente que quiero recorrer, siguiendo mi camino, bonito es la Peñuala, abierto en la amistad. Ciudad Altamirano y un río acanalado, un río murmurando cerca de la ciudad. Al pasar por Coyuca me detuve en el puente el paisaje a contemplar. Me dijo adiós a irse el pañuelo de una garza que sobre el río la balsa se alzó para volar. Adiós paso de arena, después vendré a tu feria de música y placer. En placeres de oro, qué lindo es el cerrito, qué piedras blancas visto en cada amanecer. Si Andaro es bonito, ahora que voy llegando, me siento enloquecer. Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras, guitarras probadoras en cada amanecer. Si Andaro, si Andaro, si Andaro, son lindas tus mujeres, un río y un amor. Y un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón. Pasando el río de balsas, en barcos de madera, mi suspiro se hacía. Pasando el río de balsas, en barcos de madera, mi suspiro se hacía. Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas, y a ver a las guachas saltando Michoacán. Ahí iré a Punza Mala, después iré a Cualchapa, y allá está Juchita. San Miguel, todo la bandera, y yo me despido, cantando este corrido rumbo a la capital. Si Andaro, si Andaro, si Andaro, son lindas tus mujeres, un río y un amor. Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón.